...los señales de cable de la República Argentina. Liderando. Alberto sobre la muerte de Fabián Gutiérrez. Queremos saber qué le sucedió con Fabián. Bien. Habló hace instantes en un programa de radio. A ver qué dice el presidente. Es el aprovechamiento de la muerte. Para tratar de reinstalar un tema que necesita ser juzgado seriamente. Que necesita de racionalidad jurídica. Que necesita de jueces probos que se ocupen del tema. Reintalizar el tema es de una miserabilidad absoluta. Absoluta. Por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Julián Gutiérrez. Quién nos mató, cuáles fueron los móviles. Pero insinuar, solamente insinuar que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Es muy difícil de entender. ¿Qué será si tenemos una especulación política en un momento difícil, no? En un momento del país difícil. Es el odio. Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan, no odian. Escriben en Twitter, hacen declaraciones públicas, incentivan a la gente un odio que la gente no debería tener. Miren, nadie quiere más que yo que en esta República la justicia funcione con independencia de los otros poderes y de los poderes fácticos. de todos los poderes. Nadie quiere más que yo que la justicia se aprueba y nadie quiere más que yo que los culpables sean sancionados. Pero este no es el camino. Este no es el camino. ¿O la presidencia? ¿A toda la oposición? No, 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 para nada. Para nada. La oposición, he visto la actitud de los sectores de izquierda, he visto la actitud del sector que responde a la baña. No, no, no es justo decir eso. Pero que tres presidentes de tres partidos, del PRO, de la Oficina Cívica Radical y de la Coalición Cívica, se animen a firmar un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez, es realmente canallesco. En un momento, además, en que toda la sociedad está sensibilizada, pues nos toca pasar. ¿Hay una utilización política, sí o no, del asesinato del exsecretario Cristina? Gaucho, Gustavo, abrimos el debate. Ya lo suma Marcelito Pereta. A ver. Evidentemente, sí. Recién hacía mención el presidente del comunicado que firmaron los tres partidos más importantes de la oposición. Igualmente, dejame que yo remarque dos frases que tiró el presidente que me parece que son muy importantes. La primera, que dice que quiere saber verdaderamente qué sucedió con Fabián. Y el otro tema también importante que es lo que hablábamos hace un ratito que tiene que ver con la independencia de los poderes. Eso me parece que es algo fundamental y que de alguna manera hay que tratar de arreglarles esa situación. Yo sé lo que me preguntaba ayer, Gustavo. Vos, o sea, como analista me lo... Digo, porque cuando vos firmás un documento como ese, tenés que estar convencido. Es fuerte. Tenés que estar convencido de firmarlo. Sin ninguna duda. Yo no creo que haya, porque vos decís, sí, hay una utilización política, probablemente, pero si no estás convencido no lo firmás. Seguramente. Todo homicidio que está vinculado con la política es un homicidio que va a estar sembrado de alguna duda. Eso no está en discusión porque es un personaje público ha sido secretario de la vicepresidenta actual. Por lo tanto, imagínate si una noticia de un diputado que tiene coronavirus es una noticia política, imagínate un homicidio. Por lo tanto, ahí... De alguien que estaba involucrado o como arrepentido en la causa de los cuadernos. Exactamente. Ayer yo llegué a escuchar que el algodonismo... Me parece que el punto ese que dijo él de la independencia de la justicia, yo no sé si es sano que el presidente de la nación también esté hablando sobre esto porque él es de otro poder, es del poder ejecutivo. Entonces, tiene que dejar el poder de la justicia. A ver, a ver, a ver, Gaucho. No, que me parece que está bien que hable. Era necesario, más que nada teniendo en cuenta que, a ver, el tema era grave. La realidad es que cuando se presenta lo que había sucedido con Fabián Gutiérrez, el tema era grave, pero como la resolución fue muy rápida, se descubrió quiénes habían sido los que lo mataron de alguna manera, ellos mismos se incriminaron. Me parece que ahí salta la bronca, por decirlo de alguna manera, con el comunicado que firmaron los tres partidos más importantes de la oposición. Vamos primero a la causa ya hoy como alargó. Alfonso, ¿qué, al final, qué está caratulada? ¿Como homicidio? ¿Tenés? Hay varias investigaciones con respecto a esto. Yo pienso que el presidente está bien porque están culpando al Poder Ejecutivo. Sí. Aparentemente una responsabilidad. Me parece totalmente absurdo. Claro. No, no, es totalmente absurdo que inculpen a la responsabilidad del titular del Ejecutivo. Pero acá hay varias versiones, ojo, porque aparentemente habría una cuestión muy particular, muy íntima. Se habla de un crimen de robo pasional. Claro. ¿Sabés por qué es de grovería institucional? Porque él fue arrepentido en la causa de los padernos. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Sí, sí me parece interesante que le hayan puesto que él no era testigo protegido. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí me parece que estuvo bien salir a informar de que él no estaba dentro de los testigos protegidos. Bien, bien, bien. Eso es otra cosa. Me parece que eso fue pertinente que el Ejecutivo salga a decir... A avisar que no es así. Claro, porque si no, ahí sí era una cuestión mucho más grave, porque si es un testigo protegido, tenía que estar protegido. Claro, claro. Y la realidad sabe cuál es el testigo protegido. Estaba con el novio, perdón. No, pero el tema es que cuando se conocieron los acontecimientos empezaron a hablar miles de cosas que no eran ciertas. Quiero escucharlo a la alcón y quiero escucharlo a Pereta. ¿Cómo anda, Peretita, querido? Hola, Diego. Buenas tardes. Pero vamos, más... Atención.